¿A quién puedo hablar hoy? El hombre amable ha merecido. La muerte está hoy ante mí. Como una niña que busca algo que desconoce. ¡No, no, no! ¿A dónde se van? A la guerra, niña. Van a la guerra. Pero prefiero permanecer por tres veces. En la primera línea del campo de batalla. Antes que dar a luz a un hijo. Me gustaría soñar con un pan blanco, redondo, como una luna llena. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Algunos dicen